Oye tu amigo, estas buscando una pagina donde puedas ganar diamantes gratis, donde puedas participar por sorteos de pases elites y tambien por ganar skin de armas y skin de personaje, solo ingresa los links que estaran en la descripcion y estaras participando por todo esto Y bueno mi gente como estan todos, espero que se encuentren la verdad super bien, aqui estamos nosotros tambien echandole ganas y saliendo adelante Como ven aqui me dio una cabeza justo cuando me aparecio el 20 de pila y luego me termina matando con otro hecho asi que pues buenisima por parte de el no, ya ibamos una 0, nos iba ganando gente Jugamos 3 alas, jugamos una 2 tiros, una M10 y la otra la jugamos a CMG asi que quédate a ver este video completo, igual la de CMG estará en otra plataforma para que pases y tambien pues me apoyes no, que me ayudarias bastante Y pues nada gente, aqui estamos miren, aqui veníamos con la M10, ya la habíamos reventado y todo pene, todo pene, y vean aqui le llego por la espalda y pum loco todo rojo Nos terminamos llevando vlogzinho con esta, gente con la 2 tiros la verdad que, bueno no hago spoilers, simplemente disfruta de este video Bueno aqui veníamos ya, y vean la vida que me dejó vlog, como a 70 de vida me dejó, pero vean lo que hago yo con el hayato Vean aqui pongo hielo, osea aqui disparo antes de que salga y pum loco le di un todo rojo que lo siguió ahi la macro Quien sabe, no tengo idea de como lo siguió, pero bueno buenisima por parte de nosotros, ahí vamos ya 2-1 Vean aqui ya nos habíamos reventado los dos el pene, osea literal todo pene nos estábamos dando Y bueno aqui el pues ahi retrocede y tambien yo retrocedo para echarnos un botiquin y pues tener un poco mas de vida no, ya que pues como les digo nos estábamos dando todo pecho Y pues no queria yo enseñarles un clip pues asi dándole todo pecho y pues bueno, aqui este vlogzinho prende la habilidad esa de Cristiano Ronaldo Pero pues aqui todo trabado nosotros, pero lo terminamos matando, que eso es el chiste Bueno aqui veníamos 3-1, la íbamos ganando ya, vean aqui vlog, no se como que andaba un poco mal de pin porque a veces se quedaba disparando para el piso O no se si no se le colocaban los hielos, pero bueno, aqui ya le habíamos tocado la cabecita y pues nosotros lo estábamos buscando no, ven 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 Vení pa'ca, que es lo que tu dices, yo no entiendo Bueno vean gente en el tiro que le doy aqui, pa' loco, uy no que tirote loco, me pase de ranza La verdad que andaba super motivado y pues nada, cuando Angel anda motivado anda pegando mucho Y como les digo que como no he estado jugando pdps asi con otros youtubers o asi, no media mi nivel Entonces he estado perdiendo un nivel, ya no pongo paredes rápidas como antes y eso Pero se los prometo que pues voy a dar lo mejor de mi pues para seguir trayéndoles video con otros youtubers Y pues nada, que les guste y que vea algo mejor de mi, como ven ahí le dimos dos ceguitos todos rojos y buenisima por parte de nosotros Vean aquí le doy un todo pene tambien, y vean ahí ya me había dado el casquito, ven, me había pues dañado no Y aquí decido mejorarme el casco, agarro mi M10 y me voy corriendo con la M10 pareciendo un botito vean Vean me voy corriendo con la M10 y vean, un loco Justo dispare cuando la mira, estaba en la cabeza loco, no nos pasamos, andamos pegando mucho, andamos pegando mucho Aquí vamos 6-1, entonces dije no, pues de 1 vamos por ese 7-1 loco, vamos por ese 7-1 Bueno aquí nosotros lo estábamos buscando, ahí bloque estaba un poco trabado pero pues era pues buena por parte de nosotros Ya que teníamos más este, más facilidad de darle cada que se trababa el Bueno aquí nosotros lo estábamos buscando y vean el tiro, el tiro que le di, o sea bien falso pero vean el tiro que le di Vean aquí me salgo, ahí pongo hielos, no se que hice, di como tres vueltas y pum loco le di un todo rojo gente Nos lo han terminado llevando ahí gracias a la Yato, aquí le hacemos el emote que él hace a su honor Y bueno esta fue la primera sala, aquí te voy a dejar la segunda ¡Gracias!